hola amigos de youtube yo de uno ego materon y este es mi canal en youtube el día de hoy es un vídeo sobre la actualización del mes de octubre de 2018 y tal vez tenga que ponerle pausa porque mi celular hace un momento me petó y no aguanta más de cinco minutos la grabación el móvil zoom en un momento retorno así chicos bueno continuamos con el vídeo ya le falta muy poco para que termine y 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 Me estoy dejando que corra el video, les recuerdo que esto lo aguanta 5 minutos el video. Si hay algo ponganle pa' dos equipos. En el equipo de los campos, en el centro, 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 en el centro. ¡Oh! Se ve la onda con el arma. Esto es una manzana que tiene un bigote. ¿Qué dicen? ¿Y esa es socora? ¿Qué dicen? Todos hay que comprarlos. Esto es la formada que se ha pegado ahora. ¿Cuánto dura este centro? Dura 13 días. Dura 13 días. ¿Cómo voy a terminar esto? Creo que tú vas a ver cómo voy a terminar esto. ¡Ah! Que voy a terminar esto. Que voy a terminar esto. Que voy a terminar esto. Y que solo tengo dos. Que solo tengo dos. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Aquí vemos a secora y ya termina el video. Porque nada más mucho tiempo grabar. Movison hace un rato me petró. Vea, tiene una información. Notificaciones. No, todavía no tengo el de los cómics. Bueno. Soy de uno egomaterón. Soy de uno egomaterón. Y este es mi canal en YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima.